Muy buenas a todos, compañeros de la libertad y la democracia. Bienvenidos al canal, soy Valitor, esperando siempre que se encuentren ustedes muy bien. Bueno, hoy nos hemos levantado y tenemos dos estratagemas más. Dos que tienen muy buena pinta, que las voy a mostrar ahora, aunque las probaremos mucho hoy en el directo, que tendremos como dentro aproximadamente de una horita, o quizás antes, el directo que tendremos, y luego haremos una evaluación de las mismas. Las dos estratagemas que hay, si vamos aquí, son la primera, ametralladora pesada. La verdad que tiene una pintaza. Sería la tercera ametralladora. Recordemos que tenemos la ametralladora normal, la leal, y luego la ametralladora pesada, que yo ya la voy a comprar. La ametralladora pesada, lista. La ametralladora pesada tiene una pinta muy buena. Dice, permiso de estratagema de suministros. MG-206, ametralladora pesada. Una ametralladora muy potente, pero de difícil manejo, y con gran retroceso. Si tiene gran retroceso, probablemente haya que usarla agachado, o tumbado, seguramente tumbado. Acuérdense que hay armaduras especiales, para que te dan en general también menos retroceso. Pues probablemente haya que combinar esas armaduras con esta ametralladora. Tiempo de solicitud, 3 segundos. Usos ilimitados. Tiempo de recuperación, 480 segundazos. ¿Vale? Sí que tiene un tiempo de recuperación muy elevado. Pues esos son 240, serían 60, 120, 240, 8 minutos, por ahí. Más o menos serían. 8 minutos, yo creo. Sí, 8 minutos, exactamente. Es un armado de apoyo y cápsula gel. ¿Vale? Y te la mandan en una cápsula. Todo listo, ¿vale? Y lo que no me gusta es eso de los 8 minutos. Pero bueno, no la pierdas. Y si la pierdes, la tienes que recuperar. Va a tocar hacer eso con esta ametralladora. Ametralladora pesada, esta. La otra que tenemos es... Está aquí el cañón Quasar. Lo vamos a comprar también. Listo. El cañón Quasar. Permiso estratagema de suministros. Se carga para disparar un potente explosión de energía. El tiempo de recuperación tras el disparo es bastante largo. O sea, entre disparo y disparo. Pero vamos, que entiendo que este cañón, mira, está matando en este caso, bueno, o está intentando matar a este tipo de unidad que es bastante difícil de matar. Hay que matarla normalmente por detrás. Pero puede ser un cañón excepcional. No estoy viendo que ocupe mochila. Tiene 3 segundos de la solicitud. Usos ilimitados. También 8 minutos. 8 minutos de... Yo creo que se han pasado un poquito con los colddown. Porque estos colddown... Se han pasado. Yo creo que se han pasado. No me parece bien. Sobre todo contra autómatas. Sobre todo... Hay veces que te atacan muchísimos autómatas. Es fácil que pierda. O que te maten en algún momento dado. Porque en este juego es fácil que te maten. Y entonces... No tener tiempo para poder pedir otro... 8 minutos yo creo que es un poquito elevado. Pero bueno. Está bien. Yo creo que son dos... Dos nuevas estratagemas. Que son dos nuevas armas. Al fin y al cabo. Que están bastante, bastante bien. Vale. Bastante bien. Como digo, esta ametralladora pesada habrá que usarla con una armadura especial para retroceso. Y la otra da igual. La otra... Yo por la que la estoy viendo... Yo por lo que estoy viendo... La ametralladora pesada va a valer muy bien para bichos. Y seguramente habrá que probarla para autómatas. Y en cuanto al cuásar. Al cañón cuásar. Yo lo veo más para autómatas. Lo veo más para autómatas porque creo que tenemos otras soluciones probablemente más efectivas contra bichos. Pero habrá que probarlo igual. Pues sí. Contra titanes, rejurgitadores. Y todo este tipo de bichos también va bien. Hoy lo probaremos y estaremos con ello. Pero son las dos nuevas estratagemas que tenemos hoy listas. Es la única novedad del parche que han metido hoy. Y bueno, del parche. De la actualización. De lo que han activado. Hoy... No hay nada más en principio. No hay notas de parche. Nada que se le parezca. Con lo cual disfruten las nuevas estratagemas. Como digo, estaremos en directo en breve probándolas. Un saludo a todos. Quédense. Chao, chao. Chao, chao.